Aunque la ciencia habló con contundencia sobre los riesgos de penalizar el aborto en todas sus formas en Nicaragua, una vez más, los derechos de las mujeres fueron carta de negociación entre la clase política y las jerarquías religiosas. Dentro de la misión de IPA siempre ha estado luchar y trabajar para que ninguna mujer se muera en el proceso de dar vida. Así que cuando penalizaron totalmente el aborto terapéutico en octubre del 2006, después del shock que eso significó, nos reunimos, el equipo de IPA Centroamérica, y dijimos algo tenemos que hacer. Y la primera cosa fue convocar a nuestras aliadas naturales, líderes de las organizaciones de mujeres. Hemos sido activistas feministas en este país. La causa para nosotros es fundamental. Es decir, se estaba queriendo aprobar una ley que condenaba a las mujeres a la muerte. En ese sentido, Católicas por el Derecho a Decidir nace precisamente en esa época debido a que la Iglesia Católica fue y ha sido una de las principales instancias que ha incidido para que se penalizara el aborto terapéutico. Cuando se da esa situación y vemos que las mujeres de Nicaragua van a estar en más riesgo, nos reunimos muchas veces con los diferentes sectores, organizaciones de mujeres, organizaciones médicas aquí en el CENIR. Y de aquí, de esta decisión, de estas reuniones y de ese análisis, surge la estrategia de defender de manera firme en conjunto y surge el grupo estratégico. En diciembre de 2006, IPA Centroamérica convocó a un amplio grupo de líderes de organizaciones y profesionales para hacer frente a la penalización total del aborto. Tras varias semanas de arduo trabajo de equipo, nació el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, mejor conocido como GEDAT. Influyentes organismos internacionales acudieron al llamado. Amnistía Internacional, CEGIL, Human Rights Watch, OPS, UNFPA, Centro de Derechos Reproductivos, Women's Link, FIGO, entre otros, se pronunciaron públicamente contra la prohibición. Algunos organismos internacionales por primera vez en su historia asumen la defensa del aborto terapéutico a nivel internacional. Haber logrado sumar voces diferentes en defensa de la despenalización del aborto es un logro enorme. Creo que haber conseguido al menos siete recomendaciones de órganos de derechos humanos a nivel internacional sobre el tema de aborto es inédito. Haber conseguido mostrar evidencia de que la penalización del aborto sí afecta derechos humanos, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, que es una ley injusta porque afecta a las más pobres. Para nosotros, pues, como médicos, como ginecobtetras, como te digo, el aborto no es ajeno. Para nosotros es una patología y un procedimiento, una resolución. Entonces, nosotros estamos en la obligación, cuando estamos enfrentando un embarazo de riesgo, de planteárselo a la paciente y de escribirlo en el consentimiento informado como una alternativa más de tratamiento. El caso de Francis Machado refleja el impacto negativo de la penalización. Me dijeron de que como ella estaba embarazada, tenían que esperar hasta que ella diera luz para poder operarle ese cáncer, pero que no le aseguraban la vida a ninguno de los dos. Los doctores dijeron, no, ella no puede esperar, dice, hay que operarla. Yo quiero que saquen a ese niño, le dije yo. Y la doctora se exaltó y me dijo, no, ¿qué quiere, que vayamos a la esperanza? No, en ningún momento, dice, porque aquí no se ha aprobado el aborto. Una de las primeras tareas del GEDAT fue interponer un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Se creó además jurisprudencia en la historia del país al usar la figura legal de Amicus Curi, que fue presentada por representantes de la academia. La voz de la comunidad médica a nivel global, regional y nacional fue firme y oportuna en todo este proceso. Por lo que estamos luchando es por la interrupción del embarazo en caso de que exista una indicación médica. El GEDAT ha mantenido durante todos estos años su demanda en la agenda nacional. Ha utilizado diversos medios para educar, informar y sensibilizar a la población. El número de personas con opinión favorable sobre la necesidad de la despenalización ha aumentado. Yo llegué a participar dentro de este movimiento y me quedé apoyando a todas las gestiones y movimientos que se desarrollan con el GEDAT. Porque la conciencia es lo que manda y así lo diga la iglesia, así lo digan las leyes. Uno en la vida tiene que actuar conforme a sus principios, conforme a su escala de valores, conforme a sus concepciones académicas. Y nosotros tenemos detrás un respaldo enorme que nos dicen que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. La causa promovida por el GEDAT fue acogida más allá de los movimientos feministas. Organismos defensores de derechos humanos asumieron una participación activa al incorporar la defensa de la despenalización del aborto como prioridad en su agenda. La carta se trataba de que pidiéndole ayuda que por favor que a mi hija se le interrumpiera el embarazo porque en verdad los doctores decían que el niño venía deformado pero no podían sacárselo. Y decían que ella iba a morir porque ya nueve meses eso se le iba a regar. Entonces yo le pedía por favor que se hiciera esa interrupción por favor. En medicina tenemos un principio que es el principio del tiempo que hacemos el juramento hipocrático que dice entre los males mayores hay que hacer el mal menor. Y nosotros tenemos el principio de justicia, el de maleficiencia y esos principios creo que nosotros los retomamos aquí. Por eso son de las causas que nos motivaron y que me motivaron personalmente también tomarlo como una causa personal estar en este grupo. Porque primero yo soy humana, soy mujer, tengo hijas mujeres, tengo una nieta y una mujer. Incrementar las voces a favor de la despenalización ha sido una constante. 24 voces auspiciado por IPA Centroamérica impactó notablemente en el país. Por primera vez personalidades de distintos ámbitos apoyaban el aborto terapéutico. Otra estrategia del GEDAT fue la creación del Premio Nacional Conchita Palacios, un certamen anual que reconoce la labor de periodistas y activistas en pro de los derechos de las mujeres. La periodista Leslie Briceño ganó la primera edición del Premio Nacional Conchita Palacios. A través de su trabajo, yo, mujer, persona y ciudadana, reconstruyó su experiencia como víctima de la penalización en Nicaragua. Participé de un concurso, fui llamada y me avisaron de que había ganado el primer lugar. Y desde entonces fue de que he aprovechado mucho espacio con mujeres, con periodistas y también muchos medios de comunicación que me han buscado a partir de conocer mi historia porque fue divulgada gracias al concurso. A inicios del año 2015 se articuló un comité ciudadano con el único objetivo de presentar una propuesta de ley ante la Asamblea Nacional para defender la vida de las mujeres cuando estén en riesgo por un embarazo. Una de las cosas importantes de este proceso era aprovechar esa estrategia para crear ciudadanía, para generar movilización social alrededor de la demanda por la vida y la salud de las mujeres. Más de 6.000 firmas notariadas fueron recolectadas en tiempo récord en respaldo al proyecto de ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud. En simultáneo, el Comité Promotor desarrolló una jornada virtual y presencial llamada Las Queremos Vivas que estimuló el debate del tema en la comunidad. Las Queremos Vivas es parte de una estrategia de comunicación que plantea un nuevo mensaje, una nueva forma de aproximarse hacia este tema. Nosotros hablamos, por ejemplo, de iniciativa ciudadana para la interrupción del embarazo por causas de salud, es decir, para evitar que las mujeres embarazadas con problemas de salud mueran. De ahí se deriva Las Queremos Vivas. Ha sido utilizado ampliamente en prensa escrita, en radio, en televisión y en otro tipo de propaganda, ¿verdad?, y de medios de comunicación. El anteproyecto de ley fue recibido por la secretaria de la Asamblea Nacional y se encuentra en la agenda parlamentaria. La despenalización del aborto terapéutico, como te digo, él debe de estar dentro de toda una lista de alternativas terapéuticas para embarazos con problemas. O sea, cuando uno le hace a una paciente un consentimiento informado sobre su embarazo en riesgo, debería de estar como una alternativa más. Creo que a pesar de que no hemos logrado el cambio legal al que seguimos apostando, sí hemos logrado cambiar la opinión pública. Hay más gente que en las encuestas que opina a favor. Creo que hemos logrado mostrar que es necesario cambiar esa ley. Creo que la recolección y difusión de la evidencia ha sido clave para mostrar que la lucha es justa, que es válida y que es apegada a derechos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.